Miren, Ferretería Gama, recuerda artículos ferreteros y materiales de construcción, si vas a construir, a remodelar tu casa, tu apartamento, Ferretería Gama. Ahora con su nueva sucursal al lado del Gordo Auto Mall, en la salida a Santo Domingo, ahí hay de todo y en nuestro showroom de la principal, en la avenida Caonabo, encuentras todo para la construcción, Ferretería Gama. Y Caprice, tu estilo, miren Caprice, nosotros ya arrancamos, ya mañana arrancamos la promoción de San Valentín y Caprice es parte de los patrocinadores. Es fácil, el toque San Valentín simplemente solo tiene que tomarte una selfie con tu pareja, subirla a la cuenta de Instagram y a tu history, etiquetar el toque de queda a los patrocinadores Portobelo Restaurant, Caprice Tu Estilo, Nutri Beauty, Met Spat, y la foto que tenga más like se va a ganar en el primer premio una cena para dos personas en Portobelo Restaurant, en el segundo premio una orden de 2.000 pesos de Caprice Tu Estilo y el tercer premio un masaje para la pareja en Nutri Beauty, Met Spat, así de fácil. Así que Caprice es parte de los patrocinadores. Miren, ahorita máxima visión, mejores lentes, mejores médicos, recuerda que tenemos sucursal en la romana, también en el Higüey, y aquí estamos ubicados en la calle El Carmen, en la calle La Cruz, frente al supermercado Porvenir, 809-588-7675. Miren, Palmares Mall, el lunes, porque hoy no nos dio el tiempo de traer las imágenes de lo que fue ya el lanzamiento formal del árbol de la vida, del Patronato contra el cáncer filial nordeste. Allí se dieron cita a todos los directivos del Patronato, donde dejaron formalmente inaugurado ya el árbol de la vida, donde tú puedes aportar con 50 pesos una flor para llenar este álbum y así estar aportando a esta fatal enfermedad que de una forma u otra nos ha quitado un amigo, una amiga, un ser querido, que es el cáncer. Así que visita Palmares Mall y cómprate tu flor, cuesta 50 pesos, cómpratela por cada persona que ha perdido la vida o que está luchando en este momento con esta fatal enfermedad y aporta, es una forma de ayudar. Miren, porque solo la consistencia y el trabajo duro hacen realidad tus grandes sueños. En el Green Motors representamos la marca líder del mundo automotriz. Ahí vemos a Zayipetas, la deseo de irse a comprar una, nueva. Ahí está nuestro taller anexo, avalado por la Delta Comercial. Y recuerda que también tenemos nuestro taller con piezas originales de la marca Toyota. Negrín Motors, somos un hombre, somos una marca. Estamos ahí en la avenida Presidente António Juan Fernández, salida a Santo Domingo. Miren, el Avejero, llegó febrero, el Avejero tiene un cargamento de ropa, accesorios y de todo lo que usted necesita para disfrutar en este San Valentín. El Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Recuerda, el Avejero. Miren, Ruta 56, grávese este nombre. Ruta 56 es una agencia de vehículos que cuando usted ve esos videos, eso no es Miami, no. Eso no es Miami, eso no es en la Florida, no. Eso es aquí en los Aguayos, aquí en San Francisco de Macorís, salida a Santo Domingo. Esa es Ruta 56 Auto Import. Ahí llegó una Hilux. Ay, mi madre. Una Hilux nueva, nueva. Yo creo que tiene como 10 millas, pero tiene precio ya de usada. O sea, que usted puede comprarse esa camioneta. Así que diríjese mañana a Ruta 56 Auto Import y cómprate tu vehículo garantizado con su Carfax, con todos los bling blines. Puedes llamarnos al 809-294-3000. Pregúntate por Henry ahí. Entonces, Henry me mandó el primo Roberto que me haga mi descuento y todas esas cositas. Así que, felicidades.